¡Como la ve chiquita! Went forward again and bounced off again. I'm going to take the big bread. ¿Están los papis a la mesa? No, no sé quién es, quién es, quién es, quién es. ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Ok, vamos a ver! ¡No no, no, no! ¡Apou man, no! ¡Morni! ¡Gracias! 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 ¿Dónde estamos? Los franeros ¡Gracias! Deberían estar aquí ¿No? ¿Es una zona de 300,000,000,000? ¿Es una zona de 300,000? 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 ¿Es un 40,000 o menos? ¡Excel! ¡Gracias de 40,000! ¡Sinco! ¡Encantando! ¡Sinco! ¡Estoy! y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!